Música Fundo Global Servicio Hamuto Coparcero Build Health Internacional se produce oxígeno y a Timor-Leste, donde fornece para facilidades de salud y tamba de la bala un stock oxígeno menos donde fue ameaza para pacientes y la vida. Música Representante del Ministerio de Saúde, Nilton La Silva, que el oxígeno se produce tiene que tener la cantidad de nebema que recomienda el OMS. Música No hemos director ejecutivo SAMES, Santana Martín Satetén, stock oxígeno disponible ya SAMES, may be de la ruma, totarde, tamba oxígeno nebe instala y a facilidades de salud y siria produce y a singapura. La situación de oxígeno no se hagan el esfuerzo de supply con la compañía de ruedas. No se hagan el esfuerzo de la compañía de ruedas. en mi vida. Mutu krihu atau situ.